Música Por fin se estrena el trailer de Venom 2 Let Me Be Carnage, algo así, no sé cómo le van a poner en español Creo que le pusieron algo de carnicería, no me acuerdo bien, los nombres fue un relajo de la gente Los van a doblar muy raro y creo que pasó Por fin se estrena el primer trailer de la secuela de Venom La primera cinta a mí, a mí, a mí, a mí, no me gustó, no me gustó Ni me, no me entretiene, es un poco sosa, se me hace un humor muy raro, como que no le queda la cinta Debe haber sido la mejor clasificación R para las escenas de acción, como que a veces quieren pasar la línea y no lo hacían Y aquí parece que tampoco lo van a hacer, creo que igual se queda en B creo, no me acuerdo bien O sea, no es clasificación R, así que no sé qué tan bien le vaya esta cinta en cuanto a la acción Lo llamativo de esta secuela es que cambiaron de director El de la primera cinta era el de Zombieland 1 y Zombieland 2, el regreso para la secuela de Zombieland Y ahora se contrató a Andy Serkis, así que yo al menos para los efectos visuales, yo creo que es una locura Venom 2 O al menos eso es lo que espero con Andy Serkis, que tiene su propio estudio de animación Y es el rey del motion capture y espero que aquí luzca mucho Y quiero ver cómo está Kletus Cassidy, cómo está introducido en esta secuela Y tengo ahí el presentimiento que al final del, en algún punto del trailer O a lo mejor ya no está la película, lo acuerdan Va a dar una referencia al UCM, algo así como lo que pasó en el trailer de Morbius No sé si se lo recuerden, con Michael Keaton apareciendo al final Pero bueno, dejemos de hablar y vamos a ver este primer avance de Venom 2 Que dura más de dos minutos Y vamos a ver a qué nos trae esta cinta A ver si nos cambia un poco más la sustancia, el estilo que traía la anterior Que a mí no me gustó, era un poco sosa Espero que cambie mucho en esta secuela Vamos a reaccionar en 3, 2, 1 Seguimos en San Francisco A mí la vocesita de Venom como que el single cayó bien Eso yo creo que lo mejor lo que hubieran hecho en la primera Empezar con Venom ya y después te dan un diálogo explicator Ok, es como que la Le quitaba un día la peluca a este Woody Harrelson Que era, va a ser este No sé, como que tampoco me cayó muy bien Que fuera este Woody Harrelson Revencroft Que si toquese de meterle el uso de Me Creo que estaría padrino Que fuera importante esta presión Revencroft Pero yo no entiendo ahí por qué lo echan de menos O sea, no sé Quiero que den un buen explicación de Por qué lo echan de menos Ah, le introdujeron el Nutrición, Carnos, Salimiente Un Wister De Carnos No Vamos a hacer consejo Vamos a hacer consejo Pues no lo hice mal, eh Carnos liberado Está bien, está bien el trailer Creo que es un buen primer vistazo a Venom 2 Te deja ver que la comedia va a ser un poco similar La única que sí me agradó Fue la de Venom Con este La concio Con este Tom Hardy Y en general la cinta no me gustó mucho Yo espero Que sí se pasen un poquito más Carnos es para eso Carnos es para ver sangre Ver cómo cortan cabezas Ver mucha locura de clasificación R Creo que no era más cero O sea, no me acomo bien Pero bueno El trailer estuvo bien Estuvo ahí entretenido Tuvo un par de chistes un poquito creativos Me gusta cómo es el humor de Venom Con este Con su anfitrión Así que espero Al menos que sea entretenida Realmente Y espero que sea más entretenida Que la anterior Que tenga la mejor comedia Y que la trama esté interesante Porque si hay un momento en la otra Donde te aburres Y nada más ponganme a Venom Y ya Ponganme a Venom Matando a tipos así Y al azar Y ya Espero que esté mejor Ustedes escriben en los comentarios Les gustó este primer vistazo Les parece que está coqueto Va a estar entretenida Esperan ver acción Esperan ver a Carnos liberado Porque ya te lo ponen liberado Y falta que esté Censurado el cabrón Y vale madre Pero bueno Muchas gracias por ver el video Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Al canal Bye Bye